¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, Sergio! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Está mirando otro combate, colega 40 segundos Oye, estate lo tuyo, coño 20 segundos Otra ventaja ¿Ventaja por qué? ¿Por qué le ha dado esta ventaja? ¿Ventaja por qué ahora? Sergio, vas perdiendo, hay que raspar Sergio, vas perdiendo de gorra Sergio, hay que finalizar Sal de ahí Sergio, va Sergio, vamos Un minuto ¡Sal! ¡Un minuto, tío! ¡Sal de ahí, tío! ¡Sal de ahí, tío! ¡Sal de ahí, tío! ¡Sal de ahí, tío! Tiene las pinas juntas y no puedo hacer fuerza ¡30 segundos, Sergio! ¡Sal de ahí, tío! Es que el otro no hace nada, tío Es una ventaja menos, tío ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, la puta madre! ¡Mierda! ¡¡ consciousness! ¡Mierda! ¡Buen combate! ¡Pareón, Oscar, Cana Möglichkeiten! ¡Mierda, me ha cameras! ¡Gracias!